La posición que tendría eventualmente la Fiscalía General, digamos que son todos elementos que los intervinientes son de mucho peso, entonces cualquier cosa a ese nivel la se ha ruido. Y yo creo que esto no se termina ya con lo que hay, precisamente por el envión que está tomando... Es opinión, pero yo sé que también debe tener información usted. Pero, no, no, no. Ya lo vamos a ir dando en todo caso cuando aparezca. Pero, ¿hay posibilidades de alguna sanción concreta al Fiscal Rivero? ¿Está previsto? ¿Hay como un tribunal de disciplina? No, tendremos que ver cómo evoluciona esto, dónde puede llegar a terminar. Hay un tribunal de ética, están las posibilidades siempre de algún tipo de sanción administrativa, interna, como por ejemplo no cobrar un periodo determinado de sueldo. ¿Ah, sí? ¿Eso se ha aplicado en algún momento? Eso puede llegar a ocurrir, sí. Digamos, dentro de lo que es el ámbito jurisdiccional sí existe y me parece que también tiene que existir seguramente en el ámbito del Ministerio Público. Pero bueno, veremos cómo decantan los acontecimientos de acuerdo a la evolución de los mismos. Digamos que son jugadores de peso todos. Sí, lo que usted afirma que esto no terminó. No, no, va a seguir, va a seguir, va a seguir. Por lo menos algún coletazo va a tener. Sí, depende también de cuánto nosotros amarremos el árbol, ¿no? Porque si esto se olvida... Y también puede llegar a tener algo que ver, pero lo que pasa es que hay algunas circunstancias o cuestiones por ahí que van a tener una dinámica propia, me parece, más allá de lo que mediáticamente pueda llegar a seguir desarrollándose o no. Bueno, digamos que el caso en sí mismo prácticamente me parece que ahora entra una día muerta directamente. Sí, sí, sí. El objetivo de saber quién mató a Nori y por qué... No se puede cifrar prácticamente expectativas respecto de eso. Por lo tanto, lo que queda como remesones de lo que es el juicio son precisamente este tipo de cuestiones colaterales que están involucrando a quienes han participado en el juicio y quienes han opinado en mí. Sí. Bueno, usted trae otro tema. Solo quería darle continuidad a lo que nos había llamado a sorpresa. La semana comenzó con esta referencia en nuestro programa y queríamos tratarlo. Bueno, usted va a hablar de... Bien, hay una situación que surge aquí en la provincia de Córdoba y que está disparándose, digamos, desde lo jurídico hacia niveles mucho más altos, teniendo en cuenta fundamentalmente el personaje involucrado en una acusación. Se trata de quien fuera Diego Concha, el ex director de defensa civil de la provincia hasta prácticamente fines del año pasado, que se vio involucrado en una denuncia en el mes de fines de noviembre, principios de diciembre, de parte de su esposa de una denuncia por violencia doméstica, amenazas, etcétera, digamos, por conflictos internos que habían pasado a las vías de hecho. A consecuencia de ello, una chica, Luana Ludueña, una chica de 26 años, le cuenta a su madre que unos días antes, a mediados de noviembre, había sido víctima de un abuso sexual por parte de Diego Concha. Luana Ludueña, Luana Ludueña, era una chica que tenía un alto perfil solidario, era una chica que quería ser bombera, tenía un perro al que ella misma había entrenado para búsqueda de personas, era voluntaria en el vacunatorio del Orfeo, realmente una chica con una sensibilidad muy particular, y en función de lo que le cuenta la madre, vaya, se la denuncia. Ella ratifica los términos de la denuncia, ella se había presentado ante Concha, que era el responsable de una nueva división que se estaba por crear en la policía de la provincia, y a la que Luana aspiraba a integrar. Es precisamente en una estructura que tenía por finalidad intervenir en situaciones expresamente de emergencia. Ahí, Concha la trató con suma diligencia, la citó de nuevo, y en la oportunidad en que ella la vuelve a citar, se produce el hecho de violación de la que es víctima. Luana estaba de novio con otro bombero, que era amigo y dependiente de Concha. Generado esa situación, el novio, es decir, las denuncias no se pueden retirar, pero le dijo que de alguna manera morigerara los términos de la denuncia, para tratar de mejorar la situación de Concha. Concha, Luana Ludueña, no había hecho la denuncia precisamente porque pensaba que iba a ser, hablando mal y pronto, escrachada en función del poder y del renombre y del prestigio del que gozaba Concha en ese momento. Todo esto va ocurriendo en el mes de diciembre. Esta chica se resiste a las presiones de su novio, corta la relación con él, entra en una crisis depresiva y el 22 de enero se suicida. Concha estaba acusado por abuso sexual con exceso carnal respecto de ella y todos los otros delitos de menor entidad con respecto a su esposa. La cuestión es que la semana pasada, el día viernes, la fiscal interviniente y a pedido de la defensa, cambia la carátula y lo acusa de homicidio en situación de violación. Un delito que tiene pena de prisión perpetua, que está previsto en el artículo 124 del Código Penal y que lo coloca en una situación realmente de extremo riesgo de terminar cayendo en esa pena. ¿Cómo se justifica eso? Ahí voy a lo que es un poco el nudo de la cuestión, porque visto desde afuera resulta difícil de comprender cómo se lo puede encuadrar en esta situación cuando la muerte depende de un acto voluntario de la víctima. Y varias semanas después. Claro, estamos hablando dos meses después, es decir, de medio de diciembre a medio de enero. Esta situación tuvo un primer fallo a nivel nacional en una cámara de la ciudad de Córdoba el año pasado. Allí se condenó a un señor de apellido Insaurralde que había violado a su hija entre los 8 y los 14 años, su hija legítima, hija de Sacre. Esta chica sometida a violación durante tantos años, cuando cumple los 17 años en el año 2020, lo cuenta en las redes y de eso deriva en una denuncia de su padre. Lo detienen, lo imputan por la misma calificación que tiene Concha en este momento. Esto homicidio en ocasión de la violencia sexual, pese a que también se había suicidado a los 16 y 9 años. Es decir, los 17 hizo la denuncia, los 19 se suicidó. Con respecto a esta situación de la diferencia fundamental entre la situación de Concha y la de Insaurralde, me parece a mí, está dada porque Satya Insaurralde tenía numerosas pruebas de pericias psicológicas y psiquiátricas en el cual todo su deterioro psicológico estaba afincado en el abuso sexual del cual había sido víctima y del que él no se pudo superar y que terminó en el suicidio. En el caso de Luana es diferente porque, digamos que hubo prácticamente una situación casi de inmediateza allí entre una y otra. Evidentemente que la situación de desesperación en la que se encontraba, de acuerdo a lo que he relatado recién, fue un factor impulsor, sin ninguna duda, de esta situación. Pero, ¿qué es lo importante acá? Lo importante es el razonamiento de la Cámara cuando lo condena a Insaurralde. Y tiene que ver con el hecho de que el artículo 124 del Código Penal no hace distinguos en cuanto a la imposición de esa pena. El artículo 124 dice, se impondrá reclusión o prisión perpetua cuando en los casos del artículo 119 y 120, que son los de abuso sexual, simple abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual con exceso carnal y estupro, resultar en la muerte de la persona ofendida. No hace ningún tipo de aclaración al respecto. Y dentro del Código Penal... Si la muerte es en el acto... Claro, exactamente. Porque hay un artículo también que pena con la prisión perpetua y que está en el artículo 80 que trata de los homicidios, cuando la muerte, cuando se viola y se mata, por ejemplo, para evitar el reconocimiento, porque quien viola es una persona conocida. Está radicado en otro lugar del Código. Y por lo tanto, lo que siempre se entendía como una cuestión de prácticamente una doble calificación o un concurso ideal de delitos respecto de una situación o la otra. En este caso concreto se lo separó y se lo separó a mi entender correctamente con una buena visión de lo que es la perspectiva de género. Esta cuestión ha llevado a que se asimilara la situación del artículo 124 a aquellas otras situaciones en las cuales no depende de la voluntad del agente, del delincuente, el resultado muerte. Como por ejemplo lo es en el homicidio en ocasión de robo, donde se genera una lucha, por ejemplo, entre quien pretende defenderse y el delincuente y a consecuencia de ello termina en una muerte. Es decir, el delincuente no fue a matar, fue a robar, pero en definitiva terminó con una muerte. Y también en esos casos hay un agravamiento específico de la figura penal en función de un resultado indeseado. Es decir, no fue lo que fueron a buscar. Acá, seguramente en estos abusos sexuales, ni en Saurralde ni Concha pretendían que se suicidaran su hija o quien aspiraba a ocupar un lugar dentro de la plana de la provincia. Suele ocurrir tocar también cuando una persona muere de un ataque cardíaco o de un hecho de robo. Exactamente. Son todas situaciones en las cuales la voluntad de la gente es un delito diferente. En un caso un abuso sexual, en el otro caso un robo. Pero, en definitiva, que a través de una visión de género se lleve a que estos casos, el de Satia e Insaurralde, de cualquier manera, no está firme. Habrá que ver todavía qué es lo que dice el Tribunal Superior y cómo lo enfoca. El de Concha, seguramente la defensa va a apelar y tendrá que haber un juez de control quien determine si es correcta la nueva calificación legal que se le ha atribuido. Y desde allí empezar a progresar respecto de este tipo de delitos. Yo tengo la idea, he leído mucho respecto a esta cuestión, pero no recuerdo que había algún antecedente en el pasado de Concha, delictivo, con delitos relacionados con esta cuestión y que no fueron tenidos en cuenta a la hora de nombrarlo. De resignarlo, de nombrarlo en semejante lugar. A eso me refiero, digo, no tengo fijado el hecho, pero... Yo tampoco, pero lo podemos buscar y en todo caso lo traemos a corazón. Pero en todo caso, sí, referenciar esto, ¿no? Que el Estado o la política en general tendría que ponerse más riguroso con esta cuestión de los antecedentes de este tipo, ¿no? Seguramente. Porque puede que haya sido un... Yo creo que hay un antecedente de Concha que se dejó pasar de largo. Y bueno, y precisamente el cargo que estaba era un cargo que realmente era de enorme trascendencia. Sí. Tenemos que recordar que los años inmediatos, desde el año pasado, y digamos, nos remontamos dos, tres, cuatro años hacia atrás, en esta misma época, cuando se prendía fuego toda la provincia... Concha era exactamente el personaje al que recurría absolutamente todo el mundo para saber qué estaba pasando, cómo iba a evolucionar, cómo se prevenía, cómo se combatía y todo este tipo de cuestiones. Prácticamente vivía en los medios. Bueno, vamos a ver. Lo leyó el fundamento de la fiscal, digamos, no habiendo elementos, como en el caso de Insarraudle... Hay una remisión a la interpretación del artículo 124 cuando, digamos, está en etapa investigativa, o sea que se puede hacer perfectamente todavía sin que haya una prueba contundente. Yo encuentro como gran diferencia esa situación. Que no había un médico que dijera que estaba en un estado depresivo muy peligroso. Exactamente. En el caso de la otra chica, evidentemente, de Satia Insaurralde, había prueba de sobra, que prácticamente lo que lo condujo al suicidio fue el hecho de haber sido violada por su padre entre los ocho y los catorce. Eso no lo vamos a encontrar acá. De cualquier manera, precisamente esa interpretación, y aparte la Cámara Tercera del Crimen, que fue la que juzgó Insaurralde, hizo una invocación también, o un llamado hacia los legisladores para que modifiquen el Código Penal, y en eso me hace acordar lo que yo también en una oportunidad lo hice en el caso de Mariela Galíndez, cuando también los exhorté a generar algún tipo de cambio que permita que la escala penal varíe en función de los grados de responsabilidad que cada uno tiene en la Comisión de los Hechos, y que no lo dejen simplemente en dos extremos, en el cual puede oscilar el péndulo sin nada al medio. Es decir, los grados de responsabilidad que se pueden llegar a tener tienen que variar en ese sentido, y me parece que esa modificación que ya estaba contenida en el proyecto de modificación del Código Penal de Zaffaroni del 2012, que no se trató nunca, mejor hecho sí, se trató, tuvo media sanción, pero después se dejó caer en la otra Cámara, no llegara a tener virtualidad legal. Ese tipo de situaciones, evidentemente, en el cual la gradación de la culpa es lo que se tiene que determinar. Es decir, no se puede hablar de una culpa única, me parece a mí, o de dolo, sin prácticamente elementos intermedios como en este tipo de situaciones, en las cuales la responsabilidad, de acuerdo a lo que puede llegar a derivar de la acción delictiva, puede terminar en una situación o no. Gracias, Oscar. Una situación que, bueno, hace que la propia política también entre en zona de repensarse en alguno de sus procederes para designar funcionarios. Sin ninguna duda, sin ninguna duda, que si esto haya ocurrido y no se lo tuvo en cuenta, me parece que realmente es una barbaridad que también sería digna de ser investigada. De hecho, Concha, lo denunciaron y seguían funciones. Siguió funciones, sí, sí, sí. Y estuvo hasta prácticamente hasta que lo encerraron. Hasta que lo metieron preso, era el director de Defensa. A Bower, cerca de fin de año, hasta ese momento siguió en función. Gracias, Oscar. Hasta el jueves. Hasta el jueves.